Seguimos aquí Hola, hola, hola No, en peligro se va a quedar mal y me den ¿Eh? Yo lo voy a sacar un poquito Uy, güey Uy, güey Te digo que están como 5 ahí abajo, güey ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Soltan, güey! Quiero a mi mamá ¡Hija! Acabo de hacerse, güey, valiendo ¡Ah, traíse otro! ¡Ah, traíse otro! ¡Vamos a salir, güey! ¡Una, dos, tres! Si ya está bueno ¡Te veía un bonito! Con estos güeyes ¡¿Cómo es, man?! ¡Todo, güey, tío! Todo mi tallo ¿Todo bien, güey? Ahorita, ya tenemos la espelda ¡Oye, tengo el espelda aquí abajo, güey! ¿Tiene que si pudiéramos dar a este güey aquí? ¿Otra o qué? última mira que saca la juzga así porque nomás te vayan a la juzga 1, 2, 3 ya wey ya me te quedan sin pais están aquí como cinco enfrente que van a hacer me voy para atrás mira aquí abajo en el árbol tengo dos en cuanto sale está el primero con la marcadora que te trae más alcance tu traes franco wey tu traes franco ahí voy